Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que todas se encuentren muy muy bien el día de hoy a donde quiera que estén, a la hora que me estén viendo y pues chicas, como vieron en el título de este video vamos a estar haciendo un history time o prácticamente les voy a estar contando mi historia de cómo comencé aquí en esto de YouTube les iba yo a contar nada más la historia así platicándoles pero ahorita me voy a maquillar voy a hacerme un maquillaje la verdad súper súper sencillo algo nada más como para salir tantito a... ni a dar la vuelta chicas, vamos a ir a dar unos panitos que tenemos que dar entonces pues me voy a arreglar un poquito porque miren mi cara me veo así como un poco pues desarreglada ¿no? acabo de salir de bañarme, ya se me olí un poquito mi cabello y digo pues vamos a... me voy a maquillar y dije voy a aprovechar para grabarles y contarles esa historia porque he visto muchas chicas que están comenzando en YouTube y a veces yo me siento que se preguntan igual cómo comenzaron, cómo comenzamos otras chicas entonces quería yo compartirles esta historia para que no se me desesperen chicas porque a veces... yo ya pasé por eso y a veces pasa que uno se desespera y si se desespera uno, llega uno en cierto punto que se desespera uno un poco porque es un trabajo chicas es pesado estar grabando estar grabando todos los días o estar grabando los días que vayas a grabar estar editando estar viendo qué vas a grabar las miniaturas, etcétera, etcétera si es algo pesadito pero bueno chicas y ver si... cómo lo van a tomar si van a aceptar tus videos o no entonces si es algo pesadito chicas entonces decidí grabarles este... este video para contarles mi experiencia o mi historia, lo que yo pasé y cómo lo tomo ahorita cómo lo tomé hace tiempo entonces para compartirles a ustedes espero que les guste y que se queden conmigo hasta el final del video bueno, yo me voy a ir maquillando chicas en lo que pues obviamente yo les voy a estar contando antes de comenzar quiero... quiero mostrarles este espejito que me regaló una amiguita que es de Mary Kay que me lo regaló el día de mi cumpleaños de día de mi cumpleaños y me encantó chicas es así, se me hace súper súper práctico está muy bonito es como para que lo lleves en tu bolsa y lo andes ocupando así y te veas... y la verdad se ve muy muy bien tu cara así, o sea, como que se ve todo todo como debe ser no lo había ocupado chicas porque pues me da miedo que se me vaya a quebrar y así está muy bonito pero bueno, lo tengo que ocupar y es la que voy a estar ocupando para estarme viendo por eso les enseñé voy a estar ocupando así para estarme viendo para maquillarme en lo que les estoy platicando y comenzamos con esta historia bueno, mis chicas todo comenzó cuando yo tenía más o menos como 14 a 15 años iba yo en la secundaria me acuerdo perfectamente y yo ya quería este... yo ya quería hacer videos a mí me llamaba muchísimo la atención la cámara yo... yo quería grabar entonces este... pero en ese tiempo pues yo tenía celular pero el celular no era así como para grabar ni nada porque pues eran de... bueno, tenía yo creo un Sony Ericsson de esos de los que se levantaban y pues la cámara era una cámara que pues no se veía muy bien este... no, no, no entonces pues no después pasó que mi papá me compró una computadora para la escuela me la regaló de... me la adelantó de mis 15 años chicas entonces pues ahí comenzó como que esto de empezar a hacer eh... videos más como que ya me animé más ¿no? me animé más pero yo ya tenía yo la idea de quererlos hacer desde los 14 15 años les platico este... el chiste es que me regaló la computadora mi papá yo agarré me acuerdo perfectamente que llegué un día a mi casa eh... yo vivía con mis papás pues yo estudiaba llegué a mi casa y a mí me gustaba muchísimo ver videos de maquillaje chicas aunque siéndole sincera casi por lo regular desde siempre desde siempre para las personas que me conocen muy muy bien y que me conocen desde el tiempo casi no me maquillo chicas me gusta mucho el maquillaje me gusta ver los videos de maquillaje pero casi no me maquillo este... he tratado bastantes veces de maquillarme así más seguido del diario etcétera pero por lo regular casi no me maquillo si trato pero a veces pues se me pasa o tengo otras cosas que hacer y no me maquillo pero bueno ese día yo me acuerdo que yo llegué y estaba yo viendo videos de maquillaje en... pues en la computadora y... yo ya tenía esa idea de querer hacer mi canal y todo eso el chiste es que hice un canal chicas en el que este... no sé si sabían o... yo me acuerdo que antes hacías tu canal y ya empezabas a monetizar desde el primer momento en que hacías tu canal no era necesario como ahorita que necesitas requisitos de las horas de las... de las horas de reflexión de los suscriptores etcétera antes de hecho yo tengo tengo un canal en el que pero no tiene nada chicas y yo ya creo que ni me acuerdo de cómo entrar tengo un canal de este... que no... que no necesita este... que no necesito este... mis... mis horas de... de reproducción que no necesito suscriptores porque habían esos canales ya desde un principio desde que tú lo abrías empezabas a... a monetizar por decirlo así ya te pedía la cuenta de Accent te pedía todo eso yo lo hice yo me acuerdo que llegué a la casa y hice este... mi canal y ya en la nochecita chicas yo seguía viendo videos de... pues de esos de maquillaje y todo eso yo en principio mi canal el que yo pensaba el que yo me idealizaba era un canal de maquillaje de tips etcétera etcétera entonces este... agarré y yo me acuerdo que estaba sola en mi cuarto y dije voy a hacer mi primer video y este... agarré la computadora agarré este... la cámara de la computadora y me puse a grabar y el video yo me acuerdo que era un video de... de este... de... que iba yo a empezar me estaba yo presentando que como me llamaba cuantos años tenía y que iba yo a empezar a subir videos de maquillaje etcétera etcétera yo la pensaba también muchísimo chica estaba yo súper nerviosa ese día que yo puse mi computadora porque me daba muchísimo miedo las críticas malas obviamente porque las buenas pues se siente bonito pero me daba mucho miedo las críticas malas que me dijeran cosas feas que... no, no sé que se burlaran de mí no... o sea yo tenía que ser a mi miedo más grande al subir videos ¿no? el chiste es que yo agarré la cámara y me puse a grabar edité un video pequeño chicas un video pequeñito en el que yo me presentaba y lo subí yo me acuerdo que cuando lo subí chicas mi corazón latía al mil por hora porque yo sentía que se me salía el corazón de los nervios que yo tenía del ver cómo iba a reaccionar la gente hacia mi video aunque yo ya lo había subido chicas tenía como 5 minutos que lo había yo subido yo no estaba ve y ve y ve y no veía si tenía vista si no tenía vista estaba yo súper súper nerviosa pero pues chicas nadie me conocía en ese momento pues obviamente todavía no veía mi video ¿no? y apenas no tenía mucho que lo había yo subido tenía 5 minutos que lo había yo subido y yo ya me estaba yo imaginando la mente es muy poderosa muy poderosa chicas porque yo ya me estaba imaginando que me estaban que me iban a poner cosas feas ¿no? entonces este llegó el momento en que como que me me desesperé como que sentía así muchísimos nervios y borré el video esa noche ese mismo día borré el video dije no, 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 no este creo que no, no es para mí esto me da mucho miedo tengo mucho miedo las críticas etcétera, etcétera borré ese video yo me quedé con ese canal chicas pasó terminé la secundaria me fui a la prepa después yo me acuerdo que yo me junté con mi esposo y vivíamos en el cuarto donde nosotros vivíamos antes un cuarto y mi hijo tenía mi hijo tenía como 7 meses porque todavía no comenzábamos con la construcción de la casa tenía como 7 meses y yo me acuerdo perfectamente que todavía traía yo mi computadora ya tenía otro teléfono pero ya tenía yo la computadora todavía seguía funcionando esa computadora y yo le dije le dije a mi esposo es que yo quiero grabar videos y él me dijo se quedó así como que primero así como que me estás cotorreando ¿no? y ya después le dije sí, quiero grabar videos y ya después como que le cayó el 20 me dijo pues si es lo que quieres hacer pues adelante hazlo ¿no? yo ahí ya les cuento que yo ya tenía este a Brunito ya llevamos este mi esposo y yo llevamos como uno o dos años juntos me parece ajá como dos años juntos Brunito tenía como 7 meses por eso entonces les digo que todavía no comenzábamos a construir si yo a lo mejor posiblemente me hubiera hecho videos en ese tiempo ustedes hubieran visto la construcción desde que comenzamos del cuarto chicas pero pues todo es a su tiempo chicas las cosas pasan siempre por algo entonces pues así es como pasa yo le dije a mi esposo tengo muchísimas ganas de grabar videos es que mira me gusta a mí hacer eso me gustaría este grabar videos de maquillaje mi mente primero eran videos de maquillaje videos de 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 tips aunque les digo que no me maquillo mucho entonces el chiste chicas es que yo agarré mi esposo me dijo si pues si es lo que quieres hazlo y dije bueno agarré mi celular chicas y me puse a grabar como estuve grabándome como una hora 40 minutos más o menos y mi esposo agarrando a Brunito este le digo que vivíamos en un cuarto y pues Brunito parecía que que es que sabía que yo estaba grabando y unos gritotes que daba chicas y yo bueno ya le cortaba y decía bueno otra vez voy a grabar y ahí estaba mi esposo con Brunito y yo tratando de grabar y presentarme y un montón de videos chicas que estaba yo haciendo en mi celular para después pasarlo a la computadora porque yo pensaba editarlos en computadora y Brunito gritando Brunito chillando Brunito este puta más así y yo decía yo parece que sabe que hasta estoy grabando ¿no? y me interrumpí y me interrumpí y me interrumpí bueno el chiste es que este quedó un video uno ajá un video quedó que más o menos me gustó como salió ¿no? entonces dije bueno ahí sí pues no se escucha el ruido y todo eso porque pues estábamos en el cuartito y todo se oía ¿no? entonces dije ese lo voy a subir bueno el chiste es que me puse a hacer otra cuenta chicas porque yo tenía les digo la de la que hice en la secundaria pero pues yo ya no me acordaba en ese tiempo ni ni la contraseña ni nada yo ya no me acordaba de nada me puse a hacer la cuenta me puse a hacer y me pedía que lo igual lo lo lanzara con Google AdSense y todo ese rollo ¿no? pero yo estaba tan cansada de estar graba y graba y graba y este y tratando de que saliera bien todo y este y pues todavía hacer la cuenta este a estar haciendo la esa me empezó a doler la cabeza chicas feo feo y me como que me dio el bajón de como de ánimo como que me sentí como mal ¿no? como que dije no voy a poder hacer esto este siento que que es muy pesado que ahorita no puedo o no sé como que se me vinieron mi ánimo para abajo ¿no? y le dije a mi esposo ¿sabes qué? no ya no este ya luego yo veo así le dije y mi esposo se me quedó viendo así como que y ya como me vio así como un poco alterada como cansada como así me dijo bueno está bien ya relájate apaga eso y etcétera le dije bueno órale el chiste es chicas que ya yo dejé eso ya después brunito tenía ya como unos ya después yo quise volver a grabar videos ya como brunito nosotros ya habíamos construido la parte donde ahorita están las camas no ya habíamos miento 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 la parte donde están allá este donde está la sala donde está la casita de bruno todavía no estaba nada más el cuarto este donde están las camas que ese siempre estuvo desde un principio y ya habíamos construido esta parte que es la cocina y el baño yo me acuerdo perfectamente chicas que nosotros teníamos nuestro cuarto aquí y este y ahí estaba la sala ya yo les platico que ya habían pasado este aproximadamente como año y medio o dos años porque brunito ya tenía aproximadamente unos unos tres no unos dos años y medio yo creo por ahí así como dos años de dos a tres años tenía Bruno brunito chiquito entonces yo le dije a mi esposo me acuerdo otra vez que esa ese pensar de hacer videos esas ganas que yo tenía de hacer los videos de querer yo grabar ya lo traía yo o sea no se me quitaba no se me quitaba la idea porque era algo que yo quería hacer chicas que yo sentía yo que iba me iba a gustar muchísimo hacerlo estar grabando y así entonces como que siento que si hubiera sido algo pasajero o algo que me hubiera importado en un tiempo y un tiempo ya lo hubiera yo olvidado en ese rato que pasó entonces chicas yo seguía con la idea y le dije a mi esposo estábamos acostados estábamos con Isaí y yo me acuerdo que le dije sabes que quiero grabar videos es lo que yo quiero hacer este sabes que agárame al niño voy a grabar mi primer video y lo voy a subir mira como salga este y ya es lo que le dije y mi esposo ajá sí yo te agarro al niño que voy a agarrar al niño que me voy para la sala ahora sí les digo que nosotros estábamos viviendo acá donde está la cocina y la sala estaba este donde está el cuarto donde están las camas ahorita me dice sí dice ves lo que vayas a hacer pues les digo que ya yo agarré y este ¿cómo se llama? agarré y le di al niño me fui para el sillón chicas y este video ya lo borré chicas a veces me arrepiento bastante de haberlo borrado porque era como comencé ¿no? era mi comienzo de hacer videos y a veces siento que hubiera estado bien que lo hubiera dejado pero bueno el chiste es que este agarré y me senté en el sillón y me puse a grabar y me acuerdo que yo decía en ese video hola este mi nombre es Luz este voy a comenzar a subir videos pero yo nunca me imaginé hacer videos de limpieza o de o de vlogs o así no este yo mi pensar era hacer videos de este como de recetas como de videos como de maquillaje de tips etc etc chicas entonces este me acuerdo perfectamente que me senté y grabé el video lo edité y que lo subo y ya bien nerviosa que vengo a ver a mi esposa y que le digo sabes que ya subí mi video y se me queda bien así como de está bien no pero tratándome también de dar un poco de ánimo porque yo estaba nerviosa como que sí como que no por miedo a las críticas les digo entonces chicas yo me acuerdo perfectamente que agarré y subí el video y pues estaba yo súper nerviosa y empezó a tener vistas empezó a tener vistas este yo le empecé a decir a las personitas pues a mis amistades a mi familia que viera que ese era mi canal empecé a mandar el link dije este es mi canal este espero me apoyen este y así no y y me acuerdo que algunas personitas sí como que así como de me quedaban así como de ay ya vamos a ser youtuber y quién sabe qué tanta cosa me empezaron a decir no pero bueno chicas ya yo ya en ese tiempo ya estaba un poco más grande ya como que aguantaba ahí un poco más los los comentarios por decirlo así y me traté de idealizar que pues eso tenía que ser parte de esto no entonces pues subí el video ya cuando vi ya tenía tenía como cincuenta vistas me acuerdo y yo para mí era no yo decía tenía cincuenta vistas estaba yo bien contenta estaba yo bien feliz y ese video lo dejé me acuerdo creo que el segundo video que yo subí fue un video de un mmm fue o uno de un carro de como como este como pulir los faros del carro o fue un video de este de una mascarilla me parece de limón con café me parece que fue el segundo video más o menos este el primer video les digo ya los borré chicas el fin de esto chicas es que yo pasé por unos años tratando de pensar de de que si subo que no subo que no es para mí a lo mejor si es para mí que todo eso y al final de cuentas dije que si era para mí porque yo lo sentía y porque y ya no me impedió eso de mi pensar les digo que la mente es muy poderosa de pensar de que pues los malos siempre lo malo lo malo comentario lo malo comentario estar pensando por qué no pensar en los buenos comentarios no entonces este ya agarré subir video y desde ahí chicas empecé a subir a subir a subir videos y como me gustaba grabar la verdad subía yo del diario yo antes era de subir del diario video y pues así poco a poquito empecé a tener más vistas este también me acuerdo perfectamente que me enfermé pasaron muchísimas cosas en mi vida en ese tiempo me enfermé de lo que les conté anteriormente de estrés de ansiedad este mi hijo se me enfermó muchas cosas pasaron en ese tiempo y pues unas cosas que me impidieron de enfermedad de no poder subir videos durante dos meses y si como que me sentía así como un poco de caída pero dije no tengo que seguir tengo que seguir adelante y me acuerdo que me compuse y hasta mi mamá me decía de verdad chicas mi mamá me decían ya no grabes ya no grabes me decía este descansate no te no te estreses no estés pensando en grabar no estés pensando en editar porque es cansado descansate porque les digo que yo me enfermé muy feo entonces mi mamá me decía y yo le decía si mamá si mamá pero yo lo hacía porque digo era mi distracción a lo mejor en esa parte para mí era como una distracción y este yo quería echarle ganas yo quería echarle ganas y dije pues gracias a Dios ya me siento mejor lo voy a estar haciendo si no lo hago ahorita no voy a hacer nunca etcétera etcétera después yo me acuerdo que ya en ese tiempo a mí me gustaba vas cambiando como de gustos chicas porque pues cuando era yo joven cuando era yo tenía yo 14 15 años a mí me gustaba ver puros videos de maquillaje que voy a estar viendo videos de limpieza pues era una una adolescente una chamaquita entonces yo empecé a cambiar muchísimo muchísimo mi contenido al que yo veía porque pues yo estaba en la casa yo estaba con mi hijo este y a mi esposo entonces yo ve me acuerdo que empecé a ver un canal que tenía videos de limpieza no me acuerdo bien cuál fue el que empecé a ver la verdad pero este esa muchacha yo hacía videos de limpieza y a mí me motivaban bastante chicas que les digo que yo en un tiempo me enfermé les digo que yo andaba así como media huetadona entonces yo veía esos videos de limpieza y a mí me motivaban a hacer mi limpieza yo les veía y decía ay ustedes ya me dieron ganas de hacer mi limpieza y me ponía a hacer mi limpieza y todo eso y ya después hasta que dije un día y por qué no hago videos de limpieza o sea si o sea si si esos videos me motivan a mí de limpieza a lo mejor yo puedo motivar a otras chicas a hacer videos de limpieza o sea a que hicieran su limpieza entonces yo me empecé a motivar a hacer videos de limpieza y muchas muchísimas personitas me dijeron no pero es que no te da pena enseñar tu casa que mira tu casa está así que mira y yo así como de que si te ponen a dudar chicas porque pues son personas cercanas a ti no y dije no es que este mira mejor este ya que esté más avanzada la casa pues lo empiezo a hacer este no mira como está no o sea como que si te ponen a dudar pero eso a lo que me refiero va a haber este va a haber cosas que te van a impedir las cosas pero tú tienes que tratar de seguir adelante a tu idea de de como tú lo tienes y si te equivocas fue porque por ti no por ti entonces chicas así y yo así como que la dudaba y digo pero es que a mí no me da pena o sea en realidad a mí mi casa no me da pena ¿por qué? porque yo sabía todo el esfuerzo que mi esposo y yo este habíamos hecho para construir la casa ¿no? para hacer este espacio que iba a ser este nuestro cuarto para hacer lo del lo del baño sabemos todo el dinero toda la inversión todo el esfuerzo todo lo que nos estábamos este pues limitando para hacerlo y nosotros y nosotros con el fin de pues vivir mejor primeramente Dios decíamos vamos a vivir mejor este nuestro hijo va a tener más espacio porque no cabíamos ya no con donde estábamos en el cuarto ya no cabíamos chicas entonces yo decía no es que no me da pena o sea de verdad de verdad chicas no me daba pena entonces dije voy a empezar a grabar hasta que grabé mi primer video de limpieza chicas y ahí comenzó todo ahí comenzó todo yo empecé a este a subir videos de limpieza después ya empecé a sacar un poquito más a mis papás a mi familia después empecé a hacer videos de vlog videos de comidas de recetas este ya más variado este no solo enfocado en el maquillaje y dejé un poquito el maquillaje atrás chicas y me empecé a enfocar más en mi vida diaria en la limpieza porque para todas las chicas que somos amas de casa que tenemos hijos sabemos que pues eso es del diario hacer limpieza este a tener nuestros hijos tener a nuestro esposo muchas cosas que conlleva ser una ama de casa no nada más es piensan que no es hacer nada entonces sí chicas este empecé más como que a grabar lo mío lo que yo hacía del diario gracias a Dios chicas todo fue encajando poco a poco y empecé a tener un poco más de vistas de ahí yo que se empezaron a suscribir a mi canal este y yo veía que a veces tenía muchas vistas un video de hecho que hice que es de limpiar toda la casa limpio toda la casa y acomodo las cosas algo así no me acuerdo muy bien este video tuvo bastantes empezó a subir de vistas de vistas de vistas yo también cuando me acuerdo que entré a YouTube a ver ese video que lo acababa de subir y vi que tenía bastantes vistas me saqué de onda y dije ahora que porque tengo muchas vistas o sea como que me saqué de onda y empecé a subir de suscriptores así pero rapidísimo chicas y de verdad que me quedé así como impactada como que no lo podía creer pero la vi muy agradecida y muy contenta y feliz con todo lo que yo había pasado ¿no? con todo lo que yo había pasado para pues poder al final de cuentas subir los videos grabar del diario estuve así como por para poder monetizar el canal estuve así como por ¿qué será? yo empecé a monetizar el canal a los 7 meses me parece a los 7 meses de estar subiendo videos seguidos 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 porque pues yo como subía videos seguidos chicas sí o sea llegué más rápido a mis horas que a los suscriptores porque me gustaba estar subiendo videos seguidos después llegué a los suscriptores después todo todo el procedimiento que se hace chicas y o sea es muy bonito es muy bonito este la satisfacción de de que todo el esfuerzo todo lo que tú pensabas que en un momento no iba a pasar estaba pasando y se siente muy bonito una gran bendición de parte de Dios y yo lo agradezco demasiado chicas y hoy en día si ustedes ven mis videos yo se los agradezco muchísimo las personitas que están acá desde un principio las personitas que fueron llegando mediante pues el tiempo que ya están llegando recientemente se los agradezco de verdad de corazón porque es algo muy bonito conforme el tiempo va creciendo te vas encariñando este vas creando como un vínculo no lo sé chicas de verdad que es algo que a mí me gusta muchísimo o sea a mí me gusta y ahorita lo quiero mucho y las quiero mucho ustedes y de verdad que les agradezco tantísimo apoyo muchas personitas muchas chicas muchas mujeres que viven lo mismo que yo que apenas están construyendo y yo sé todo el esfuerzo que se hace que tienen hijos que todo 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 lo que conlleva y de verdad que comparto con ellas todo eso entonces yo les agradezco bastante pues que estén aquí conmigo que me apoyen que eso a mí me motiva muchísimo a seguir haciéndoles videos de verdad por eso les quería contar esta historia y hasta ahorita es donde he llegado ahorita gracias a Dios puede decirse que eso que yo pensaba de poder grabar videos se hizo realidad y se los agradezco muchísimo primeramente a Dios que se agradezco muchísimo muchísimo a ustedes a todas las personitas que me apoyan porque sin ustedes este canal no sería lo que es de este canal se los agradezco bastante y pues chicas a eso es lo que voy a las personitas nuevas que están comenzando su canal o que quieren comenzar pero no comienzan por críticas porque piensan que les van a hacer malos comentarios yo lo que les podría decir es que los malos comentarios siempre va a haber siempre este va a haber personitas que pues no les guste tu contenido pero yo soy de esas personas que me quedo con los buenos comentarios y con las personas que si les gusta mi contenido o los puntos de vista que me dan las críticas constructivas yo me quedo con eso de verdad que si tú me dices mira chatis este mueble no se ve bien ahí pero lo podrías poner así mira esta es una idea que te puedo dar etcétera etcétera yo agarro y la tomo y me lo visualizo y digo no pues si a lo mejor si puede quedar así o así no pero si obviamente me van a decir no es que tú eres quien sabe qué y es que me ponen así pues obviamente pues tomas leo el comentario y yo lo que hago con los comentarios lo agarro lo leo lo borro y bloquea la persona nada más a veces ya hasta me da bloquear a la persona nada más borro el comentario y ya a ver si se cansa algún día de este comentar cosas feas pero bueno chicas eso es a lo que me refiero ustedes échenle ganas este no piensen en lo malo porque a veces siempre cuando uno comienza en algo empieza uno empieza uno pensando en cosas malas o sea en lo malo en lugar ponte a pensar en lo bueno ponte a pensar en cosas buenas chicas en lo bueno que te puede dar pues si de verdad les deseo muchísimo muchísimo éxito a todas las personitas que estén comenzando su canal que quieran grabar videos que este que lo vean así como como un sueño se puede hacer realidad chicas de verdad solo que si obviamente hay que echarle ganas tienen que poner mucho de su parte porque hacer videos no es tan fácil como se ve tienes que se ve muy rojo en la cámara este bueno hacer videos no es tan fácil como se ve si es un poco pesado yo de verdad ahorita estoy viendo lo de uno comprarme unos lentes porque ya no veo muy bien o sea si lo veo ya un poco borroso ya de lejos ya como que a veces no distingo muy bien pero es por lo mismo del teléfono que te daña la vista entonces este ahorita lo que le estaba yo comentando a mi esposo que estoy pensando en ir a verlo de unos lentes para que pues no se me siga este dañando la vista porque es pesado entonces si quiero verlo de mis lentes pero bueno chicas espero que pues les haya gustado escuchar o a mi me gustó mucho compartirles con ustedes la historia o lo que yo pasé para pues subir videos ya ni me maquillé muy muy bien pero bueno ahorita no me hice la renta de la ceja me puse labial y me puse tantito este polvito y pues ya siento que veo un poquito mejor que hace rato pero bueno ahorita nada más lo que voy a hacer me voy a echar rubor acá tengo rubor y si yo les digo échenle muchas ganas y muchísimo éxito les deseo a su canal a las personitas que pues estén comenzando o a las que quieran empezar a hacer su este su canal chicas no va a ser fácil porque a veces no es fácil para algunas personas es un poquito más fácil y suben más pues ya depende de cada quien chicas entonces pues ustedes échenle ganitas échenle muchas ganas muchas ganas a a su canal a los videos y pues sí y pues sí chicas ahorita nada más me hice un maquillaje súper sencillo nada más que me vieron un poquito más despierta el chiste más de este video era contarles la historia y pues platicar un poquito con ustedes entonces pues muchísimas gracias a todas las personitas que se quedaron al final de este video y me encantó me encantó compartir con ustedes mi historia espero que se hayan quedado hasta el final les digo si no olviden dejarme su like y si son nuevas por aquí les invito a que se suscriban y no olviden luchar por lo que quieren chicas luchen 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 hasta el final nos estaremos viendo en un próximo video un próximo video